Me llamo señor productor Ven Black, pasa, siéntate Mira, Black Tu y yo tenemos que hablar Te tengo malas noticias En producción hemos decidido cancelar tu show Este show en que... Que se supone que haces? Bueno señor director, lo que yo hago son let's plays Mire, a mi me gusta mucho jugar Siento que hay mucha gente que comparte ese sentimiento Entonces creo que si yo me pongo a jugar un par de juegos Y hay gente que me pueda seguir Van a pasar un buen rato conmigo Es lo que hago, es lo que me gusta, se me entiende mucho Por favor, por si me dictó con este canal Por favor ¿Y estos let's plays que haces? ¿De qué se tratan? ¿Qué es lo que son? Dime por favor, soy un dinosaurio, necesito saber Soy Markiplier Ja ja, Markiplier O sea, entre los let's plays que hago esta aventura Que es donde sigo con una serie de principio a fin Tengo 10 minutos en que es donde juego algún juego por 10 minutos Que ojalá sea algún juego planch Porque es algo corto, que los niños puedan entender, que la gente disfruta De lo que hay muchos y mucha gente lo pasa bien y bonito con eso De repente hago revivos, de repente también hago cosas con mis amigos Me gustaría poder hacer top 3 en el futuro, hacer más cosas Pero necesito seguir, por favor, denme otra oportunidad Por favor señor director, no me cierre el canal Por favor, por favor Está bien, está bien pequeño black Puedes seguir con tu show Después de todo soy un líder benevolente Ja ja, por eso soy Markiplier Ja ja, quiero decir soy un dinosaurio Ja, Markiplier, ja ja Ja, Markiplier Señor director, ¿de verdad? Señor director, señor director, muchas gracias, muchas gracias Yo te lo amo, lo amo, lo amo, lo amo Muchas gracias, muchas gracias No se arrepentir señor director, no se arrepentir ¡Suscríbete al canal!